Tema del día. En otros temas, tras ser señalada de daño patrimonial por 822 millones de pesos contra el Ayuntamiento de Puebla y no solventar más de 1,887 millones de pesos, la exalcaldesa de la izquierda oficial en México, Claudia Rivera Vivanco, se victimizó y culpó a la Auditoría Superior del Estado y a los medios de comunicación de tergiversar el informe sobre su cuenta pública 2020. Rivera Vivanco señaló que hasta el momento no existe daño patrimonial al municipio y aún se encuentra en un periodo de solventación de observaciones. Aquí lo que dijo. Estamos en la etapa del proceso de fiscalización de los municipios, es decir, la autoridad, en este caso la Auditoría Superior del Estado, está con la tarea de estar revisando cada una de las cuentas. Como sabemos, llevan un atraso importante y nos corresponde entonces a los ayuntamientos y exayuntamientos dar la información para facilitar cada uno de estos procesos, cada una de estas etapas. Afortunadamente, nosotros le dijimos sí a todas las auditorías, entonces no es nuestro caso de tener relaciones en el oscurantismo o de malas prácticas con ninguna autoridad, no solamente con la anterior auditoría del Estado, sino con absolutamente ninguna, siempre nos enfocamos en cumplir con lo que nos correspondía. Porque tenemos la certeza de que hicimos bien las cosas, de que como nunca antes ninguna historia, y ahí sí a las pruebas nos remitimos y ya quedó la meta muy alta, fue la primera administración que no solamente no endeudó, sino acabó con la deuda pública que veníamos cargando históricamente las y los poblanos. Esto es un ejercicio no solo en el combate de la corrupción, sino también en que se hicieron bien las cosas y se ejerció adecuadamente el recurso de las poblanas y de los poblanos. Y como insisto, vamos a continuar en esta dinámica y los procesos en los tiempos que va marcando la ley para rendir cuentas. Estamos seguras y seguros de que se dará cumplimiento cabal, como lo hemos venido haciendo, y que se solventará también de manera satisfactoria cada una de las etapas. Lo cierto es que en esta rueda de prensa de Claudia Rivera Vivanco, la exalcaldesa de Morena en Puebla, no presentó ninguna explicación sobre las cuentas públicas, solo habló lo que ustedes escucharon, que está en un periodo de solventación de pruebas, que van retrasados, y que la publicación de este informe no tiene otra intención más que golpearla. Lo cierto es que las poblanas, los poblanos y les poblanes, saben perfectamente cómo fue este trienio, un trienio prácticamente gris, en el que gracias a la pandemia la alcaldesa incluso hasta pudo esconderse varios meses, que no se le veía por ningún lado. Así que hoy Claudia Rivera, pues bueno, en el ojo del huracán, ante solamente los números de su cuenta pública 2020. Faltan 2019, 2018, para que entonces conozcamos qué pasó con los dineros del ayuntamiento, especialmente cuando hay obras que no se pueden comprobar, cuyo gasto no se puede comprobar, o pagos a la Comisión Federal de Electricidad que nunca se realizaron. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.